Nos instruyan en el hecho de convocar a la ciudadanía precisamente a lo que son todos aquellos accesos a recintos turísticos con los limitantes que nos van a pasar próximamente. Estamos hablando con un tiempo no definido, sin embargo estamos viendo la manera de alguna u otra forma de todos aquellos atractivos que tenemos en nuestro municipio, poderlos posicionar en las redes sociales. Hablamos por ejemplo, dentro de los proyectos que traemos, de aquellos lugares que son emblemáticos en nuestro municipio como es la Catedral, el Mercado Zaragoza, algunos lugares donde sabemos que existen pero no tenemos conciencia, no conocemos cuál es la historia de estos recintos, qué tanto tiempo tienen. Buscamos la manera de que sea atractivo, inclusive hemos estado dialogando por ahí con algunas cámaras como la que es la industria restaurantera, hacer las visitas a aquellos restaurantes que tienen ciertos platillos que son de preferencia del comensal y poder hacer algún tipo de entrevista y que nos pasen algo de su receta alguna cuestión de referencia de la historia del platillo, del restaurante y todo eso empezarlo a subir para que la gente conozca, tenga algo que conocer y que nuestro municipio no quede rezagado en este segmento. Hemos sido muy afectados precisamente por la movilidad, no somos un destino turístico sin embargo el turismo de negocios que es muy importante para nuestro municipio, el turismo médico. Hemos sido muy afectados por la movilidad, no somos un destino turístico, no somos un destino turístico.